Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la Ciudad Señora, la Oficina de la Mujer, Equidad de Género y Población LGTBI conmemoró esta fecha con una actividad denominada HILANDOANDO. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta actividad se realiza con el fin de denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y para reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Según la página de las Naciones Unidas, desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar. En el marco de esta celebración, Guadalajara de Buga realizó la actividad HILANDOANDO. Es la transformación. Sabemos que para llegar a un hilo hay que hacer un proceso textil. Entonces, y ya después de ese proceso textil, ya es un hilo. Y con ese hilo estamos hoy transformando esta mariposa que estaba en blanco y negro, va a quedar de diferentes colores. Es la transformación de nosotras las mujeres hacia un futuro mejor. En Guadalajara de Buga, los índices de violencia contra la mujer en medio de la pandemia fueron aumentando. Según la asesora de la Oficina de la Mujer, se ha venido trabajando de manera articulada con las demás entidades para reducir estos índices. Dado los temas de pandemia, la violencia ha aumentado. Desde la oficina seguimos trabajando, articulándonos con comisarías, con fiscalía, con policía, con todas estas entidades encargadas de la ruta de atención diferencial para nuestras mujeres. Venimos haciendo todo el trabajo para poderlas proteger y brindarles las garantías y restablecimiento de sus derechos. La asesora de la Oficina de la Mujer, Equidad, Género y Población LGTB, Sara Daniela Vélez, manifestó que las mujeres diversas también son víctimas de ese flagelo. Hemos venido teniendo algunos problemas con las mujeres de la sigla T que han sido violentadas. En este año tuvimos el deceso de dos de ellas, pero estamos haciendo acercamientos con esa población y con las autoridades para que se brinde mayor protección a las mismas. Durante esta semana se estarán realizando diferentes actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta semana nosotros tenemos una serie de actividades donde buscamos empoderar a las mujeres, donde ellas pronuncien su voz y digan basta ya, no más violencia contra la mujer. Para el día de mañana jueves tenemos una serie de capacitaciones en emprendimiento para que las mujeres logren activar o iniciar sus unidades productivas de acuerdo a estas capacitaciones que brindamos desde la Oficina de la Mujer. El día viernes tenemos una campaña que se llama Ni golpes que duelan ni palabras que dieran en articulación con la Secretaría de Salud. Esta campaña la estaremos realizando el día viernes en horas de la mañana y en horas de la tarde los invitamos a que nos acompañen en el Teatro Municipal con un foro de empoderamiento de mujeres en el siglo XXI. Allí tenemos mujeres que han hecho su presencia en diferentes ámbitos y esferas de la sociedad donde se han empoderado y tienen cambios desde su vida y buscan el cambio hacia otras mujeres. La jornada terminó con un plantón en la plazoleta Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!